Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su tristemidad Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide que te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Te quiero más y más Esta noche no No quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía Llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti Está tu última canción Y será la última noche Que te quiera La última noche Y será la última noche Que te brindé Juro que Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y yo No podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño fue Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción No podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Nada quedó Solo tu canción Hay una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta donde pecan Era su amor Lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre Otro hombre se entregó Él va a solas Sin un amor Y ella sola Con la que doy Arrepentida Y llorando Por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta donde pecaban Era su amor Lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre Se entregó Él va a solas Sin un amor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Y llorando Música Te amaré, hasta que la muerte nos separe Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Creador que es todo Haremos una promesa de vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Y me juramos Y me juramos Amarnos Sin saber que iba A morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque no sé que si vivo ahí El recuerdo de ella Va a matar Va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón se parte en dos En el jardín En el jardín veo su cara Y mi corazón se parte en dos Soy tu voz, miro tu fotografía y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dice que en el cielo por siempre Me esperará Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos Ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro solo tardor Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Son de tantas veces Y si no será tú Me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Y si no se puede perdonar Qué difícil es vivir sin ti Jun lanie ¡Gracias por ver! El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá No vendrá Él espera en sus nubes al sol En ese mundo En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Día con día En mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer Si tú no estás Día con día Desespero más y más Pero es inútil Se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida Tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas Si un día piensas regresar Por ti mi amor Voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor No sé si tú y yo ¡Gracias! No sé si tú y yo Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo amor mío donde estoy Es imposible soportar que ya no quieras tú regresar Voy a pintar un corazón para que sepas donde estoy Si un día piensas regresar por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes mi amor No sé qué de mí tú pienses no sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar Cuando a veces platicamos quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad te siento por ti en mi corazón Y hoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que de ti me he enamorado Siento que mi pecho estalla Si no te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Si un día llegas a quererme Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Toma Recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado Si enamorado de ti Y hoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Yo siento que mi pecho estalla Si no te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Ser el hombre más feliz Enamorarme de ti Enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca Mi corazón sintió El oír tu voz El oír tu voz El mirar tu cara El sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo Con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tu mi amor Ha hecho que tu mi amor Tu Tu mi amor Seas para mi La mujer que sonríe Por tu besura Por tu ternura Yo te amo Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo Porque yo te amo Porque yo te amo El sol más intenso En el más cálido desierto No se compara Con la luz de tu mirada Por esa magia de tu mirada Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo Porque yo te amo No te dejaré Tú siempre serás La mujer que soñé Que soñé Que soñé No te dejaré No te dejaré No te dejaré Ni un adiós Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber No te dejaré Que me fingías Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Me dejé Me dejé Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu valor Me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós, sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme de ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y ser herido otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor, no tiene corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Y solo para eso, me sirve el corazón ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y ser herido otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor, no tiene corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós El día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor Yo no he podido comprobar, me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso, me sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? En realidad, solo quería felicitarte Que ya lo ves, por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad, todas mis cartas eran broma, es verdad Y mis palabras, fueron solo soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí En realidad, tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad, será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho en realidad Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo le olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Oh, oh, quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él A él No llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él No llores por él En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín veo su cara Entró a la casa, oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín También juramos Amarnos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín veo su cara Entró a la casa, oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el jardín Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara Y que me dicen que en el jardín veo su cara Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Y que me dice que en el jardín ve su cara Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito O si no vas a matarme corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme Por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito Por otro nuevo cariño Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta Que es lo que haría yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Porque él, no hace más que romper el corazón Del silencio De este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta Que es lo que me ha ayudado Para hacerte feliz Y yo te hago feliz ¿Bueno? Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte Que no voy a poder ir a la cena De tu cumpleaños Porque sabes Que acaba de llegar una amiga de Puebla Y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedar mal con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices ¿Cómo estás? Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero, tú No vas a estar Yo no quiero hoy pelear ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos Y ya no Pasarla mal Pero, esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿No sabes cuánto estaba esperando este momento? Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor, no insistas Si puedo, mañana te llevo tu regalo Y discúlpame, pero me están esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquella canción que era mi herida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club de tus admiradores El que te quiere, el que te adora El que te manda docenas de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas No dudes nunca de este cariño Mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte Del alma mía No dejes de hablar Seguí diciéndome cosas lindas Amor, amor, amor Amor Me tienes preso Y tuyos son mis sentimientos Y es por eso que te desvelo Porque sin ti felicidad no tengo Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas No dudes nunca de este cariño Mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte Del alma mía Gracias por tus palabras Pero... Supongo la de conozco ¿Qué no eres tú, chiquilla? No, me estás confundiendo Marcaste, tú me lo he equivocado Oh, perdóneme ¿Cómo me refiero? Si me ha quedado Estoy seguro que me ha quedado No puede ser así No, no, no Voy a cantar nuevamente Para gustar a mi amor Gracias por ver el video A las tres de la mañana y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor 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 Ese que se muere Por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Soy yo, amor Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Soy yo, amor Ese loco soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Me había pegado aquí Y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor 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 Y con este loco amor Y con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Amor No me dejaste ni hablar Ni piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dice que no las haga Y las cosas malas Que parecen buenas Esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Música Pobre de ti corazón Pobre de ti corazón Esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Música 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 Yo sé Que a veces lloras Que sientes Que nunca te he amado Que estás Mucho tiempo sola Te sientes Te sientes Un objeto Olvidado Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Llevaría serenata A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Y que te hacen falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, haría realidad tus sueños Tus fantasías y tus deseos más íntimos Nunca más estaría sola y sobre todo te sentirías amada Si estuvieras conmigo, te daría una flor Y cada mañana, llevarías el nada a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor Que te hace falta, sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido No quiero volver contigo Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí en tu papel Sos única Yo solamente aplaudo El perdedor fui yo Pues aún te amo Una novela tan romántica Y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí en tu papel Sos única Sos única Yo solamente aplaudo El perdedor fui yo Pues aún te amo Corazones rotos Van quedando por ahí Corazones rotos Que no quieren ya vivir Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos De desilusión Desilusión Aposté y perdí Esa es la verdad Entregue cariño Y mis ansias de amar Todo fue tan bello Como imaginar Que alguien como tú Que alguien como tú Me hiciera tanto mal Corazones rotos Corazones rotos Yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volverá a amar Eres amor Corazones rotos Yo no fui llorar, hoy soy uno de ellos, en mi soledad Todo fue tan bello que a pesar de todo, si tú me lo pides mi corazón roto Te volverá a amar Disculpa amor, si te cité aquí, acéptame un café y escúchame Disculpa amor, si con engaños fue, que te hice yo venir, a que escuchara mi queja Estoy llorando por tu amor, estoy llorando, no me interesan los demás, que están mirando Fue por orgullo y vanidad, que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor, está triunfando Disculpa amor, si con engaños fue, que te hice yo venir, a que escuchara mi queja Estoy llorando por tu amor, estoy llorando, no me interesan los demás, que están mirando Fue por orgullo y vanidad, que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor, está triunfando Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás, que están mirando Fue por orgullo y vanidad, que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor, está triunfando Estoy llorando por tu amor He visto entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera, de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante El mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Corazón, corazón mágico Tu por tu lado y yo con ti Corazón, corazón mágico El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sur Te mire de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor Corazón, la vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Corazón, luna llena canción de amor Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida Tris Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Era yo el que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres Es mi soledad Amar 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 Y mi vida Triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú No estás Y solo tú Fuiste capaz Capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar 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 Y solo tú Fuiste capaz Fuiste capaz De olvidarme Amar Amar Cuando siempre Era yo el que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Mi vida Eres tú Amar 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 Gracias por ver el video.